Luis se vincula, el hombre que murió dentro de la cancha. El 4 de noviembre, a las 5 de la tarde, se disputaría la tan ansia Copa Libertadores, final que se jugó en Brasil, en el Estadio Maracaná, transportándolo al estadio en el que no pudo adelantar la Copa América con su selección, cayendo así en el Brasil de 2019. El partido empezó con dificultades para Boca, haciendo que así, al minuto 36, Germán Cano sea el autor del primer gol del partido. Esto esfumaba el sueño de los hinchas. Pasado el tiempo, Boca con menos posibilidades de levantar la Copa, Advíncula, el guerrero que se mantuvo en pie y decidió hacer uno de los mejores goles de su carrera. Pero cuando menos te lo esperás, lo peor puede suceder. En un momento de tensión de la prórroga, John Kennedy, el peor que desaparecería a cualquier esperanza de todos los hinchas, convertiría el segundo gol al minuto. Terminando el partido con un 2 a 1. Tal vez ese plantel no pudo hacer mucho, pero vos, Advíncula, pudiste hacer lo que pocos atrevieron, representar la camiseta. Esperemos que algún día puedas levantar la Copa que tanto deseas.